Andy, voy con su móvil, adelante Andy, dale. Bien, Ladarto, muchas gracias. Vinimos hasta la sede Sinpecap, porque las empleadas de casa de familia recibieron en el mes de septiembre un 30% de aumento en sus saberes, que se aplica en dos veces. La primera tanda recibió un 20% de aumento justamente en aquel mes, y la segunda tanda de aumento será aplicable a partir del primero de enero, que va a, lógicamente, incidir en el sueldo del mes de febrero, que se percibe en febrero. Estamos hablando de un acuerdo que ustedes estuvieron muy a favor, ¿verdad, Alcira? Sí, creo que, de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo, no estamos desconformes. Tampoco es la panacea, pero bueno, ha sido un aumento que dentro de todo nos ha llegado a cubrir lo mínimo. Bueno, lo van a empezar a percibir, o lo deberían empezar a percibir, en el sueldo del mes de enero, que se aplica sobre... que van a recibir justamente en el mes de febrero. En el mes de febrero, en el mes de febrero, pero el aumento ha sido dado en septiembre, el 30%, el 20%, que fue cobrado, como vos dijiste anteriormente, los primeros días de octubre, y ahora, los primeros días de febrero, percibiremos el otro 10%. ¿Ya tienen pensado cuánto van a pedir de aumento para este año que ya está en curso? No, creo que es demasiado prematuro. Creo que hay muchas cosas para seguir tratando de ver cómo le encauzamos. El APROS que nos da la obra social, hay que trabajar muchísimo sobre eso, para que la trabajadora pueda optar por taxi o por APROS. No significa que con taxi estemos desconformes, es una obra social que está cubriendo perfectamente, pero vamos a seguir trabajando para que la empleada pueda tener opciones. El 30% va a ser, imagino, el piso, ¿no?, que van a exigir para este 2015. Exacto, que quede claro que nunca es, este es el sueldo, sino es el mínimo. Después la empleada tiene que aprender a sentarse con su empleadora y la empleadora tiene que aprender a sentarse con su empleada a pactar un sueldo. Que si bien es cierto, a veces, dice la empleadora, yo no puedo pagar, bueno, la empleada aceptará o no, pero hay empleadas que piden más porque su trabajo lo merece. Bien, el empleador está a cargo también de la RT, ya es obligatorio, pero ¿se está aplicando esto? Sí, se está aplicando la RT y el otro día, antes de salir de vacaciones, estamos de vacaciones, de casualidad me han encontrado ustedes cerca del gremio, pero la RT, justamente el otro día vino una trabajadora que estaba con el problema, había tenido un accidente. Por ello, la empleadora la manda al sindicato, no es al sindicato a donde debe ir. No es cierto, la empleadora que tiene asegurada, su empleada tiene que saber perfectamente que con ese aporte que ella hizo y sabe qué aseguradora corresponde, tiene que darle el teléfono a su empleada y ella también dirigirse y comunicar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, Lagarto, siguen ustedes así en el piso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahí tenían noticias para las chicas, que tanto nos preguntan por las cuestiones salariales. 10 con 41 minutos.